Hola, soy Enrique Ortegaforte, investigador predoctoral del grupo de metalofármacos de la Universidad de Murcia. El objetivo de mi investigación es desarrollar nuevos fármacos basados en metales preciosos como el ruteño, el guidio o el osmio. Para ello preparamos nuevos metalofármacos y evaluamos su eficacia biológica. También proponemos estos compuestos para terapia fotodinámica. En esta modalidad de tratamiento, los fármacos suministrados permanecen inactivos, pero cuando aplicamos luz visible, se liberan especies reactivas de oxígeno y destruyen selectivamente la zona del tumor. Así reducimos considerablemente los efectos secundarios en el resto del cuerpo. Quiero expresar mi agradecimiento a la Secretaría Española contra el Cáncer, porque los resultados de esta investigación servirán para consolidar nuevas herramientas terapéuticas en la lucha contra estancionaria.